En estas fiestas navideñas, la Comunidad de Madrid pide a todos los ciudadanos la máxima prudencia ante el COVID. El lema de la campaña para prensa, radio y televisión e internet es no te relajes ante el COVID. Es fundamental usar la mascarilla en espacios públicos cerrados o bien en reuniones con no convivientes. Y por último, es imprescindible ventilar antes, durante y después de las visitas, en domicilios o reuniones o encuentros públicos. La Comunidad de Madrid recuerda la importancia máxima de estar vacunados, con la pauta completa, y en las reuniones familiares, de amigos o de empresa, realizarse previamente el test de antígenos. En este sentido, ante las comidas y cenas de empresa habituales en Navidad, el Gobierno autonómico aconseja que los trabajadores se realicen un test de antígenos justo antes de acudir. Asimismo, el Consejero de Sanidad destaca la importancia de no tirar por la borda lo alcanzado en estos meses. Y sobre todo en estas fiestas, no te relajes ante el COVID. Y recuerda, vacunación, test de antígenos para las reuniones familiares y de amigos no convivientes, ventilación antes, durante y después de reuniones en domicilios y espacios cerrados. Y no relajarnos frente al COVID-19. No nos confiemos.